Bueno, pues ahora vamos con el review de El origen del planeta de los simios que sale en 2011 y que es una precuela del original El planeta de los simios de 1968 y que realmente yo creo que es uno de esos ejemplos de precuelas de películas míticas que han salido, que realmente han valido la pena pese a ser, a tener ese pequeño tinte comercial pese a tener efectos que son puramente digitales y que contrastan en totalidad con los efectos de antaño de la película de 1968 como El planeta de los simios en los que fijaos que el maquillaje se tenía que hacer, vamos, los actores sentados horas y horas para que les pusieran todo el mamotreto de pinturas y prótesis y tal para que parecieran orangutanes, gorilas o chimpancés y aquí todo es digital, todo está hecho a base de píxeles cada pelillo de César son píxeles, ¿no? es la misma tecnología que se usó para la película Avatar y que aquí sale muy bien parada porque ya lo vemos fuera de un estudio Avatar eran todo estudios, todo eran cromas y fondos y mierdas aquí ya se rueda en sitios físicos bueno, obviamente se tiene que dar un montón del peso de la historia a lo que se hace con César, ¿no? que es Andy Serkins, que es un actorazo ha hecho de bichos, pues bichos tipo... hizo de King Kong en la de Peter Jackson hizo de Gollum en Señor de los Anillos y aquí hace de César, ¿no? que es uno de los iconos del planeta de los simios de su primera película, de su saga, ¿no? del universo del planeta de los simios y que obviamente pues aquí tenía que estar y sencillamente impresionante a los dos segundos ya te olvidas de que eso es algo digital es que realmente parece casi de verdad el simio, ¿no? su expresividad, su todo es bellísimo como está construido obviamente también hay muchísimas máscaras del reparto que estaría bien destacar por ejemplo, no me gusta pues bueno, el que hace de guardia del sitio donde tienen a los monos como actor, ¿eh? quiero decir, pues no es nada del otro mundo aún así está bien por ejemplo también James Franco que es el medio protagonista también de la historia que es un muy buen actor que ya lo hemos visto, pues no sé en las Spiderman en 127 horas que ahí se come la pantalla toda la película, ¿no? es un muy buen actor aquí en esta película también lo hace bastante bien y ha ayudado de otra veterinaria pues es un científico, ¿no? pues que en los laboratorios experimentan pues con animales y tal y pues están haciendo modificación genética de monos, ¿no? para buscar una cura contra el Alzheimer y claro, como el Alzheimer tiene que ver con la memoria y la mente pues modificación genética para que la inteligencia y la memoria y el recuerdo vayan mucho más eficazmente a producirse a que la cosa mejore y pues ahí está César, ¿no? nacido en cautividad que viene de una primate, ¿no? que ya había sido modificada genéticamente a la cual asesinan y él consigue apañárselas para, digamos medio de escondidas conseguir esconder a César, al monito y tenerlo en su casa y seguir experimentando para encontrar una cura para el Alzheimer puesto que su propio padre es el que la padece y tiene razones ya personales para conseguir la cura entonces, claro, como precuela del planeta de los simios tenía que ser una historia que nos contase cómo ocurre todo lo que vemos en el planeta de los simios de 1968 es decir, cómo se alzan los monos contra nosotros o cómo se va la humanidad a la mierda para que los monos, los simios gorilas, orangutanes y chimpancés se alcen como soberanos del planeta y nos sodomicen a todos como vulgares perras y nos tengan ahí pues pues encadenados y en total desprecio ojo porque los humanos esos no tenían voz bueno, eso es algo que no se ha explicado ni siquiera en las secuelas del planeta de los simios así que no sé ni puta idea aquí tampoco es la excepción total que esta película tiene que servir pues tiene que tener pues obviamente un cierto respeto ¿no? por lo que es la obra de de del planeta de los simios joder cosa que no hizo el señor Tim Burton con el remake del planeta de los simios que es un insulto y una escupida a la cara de la película original y esto pese a que no es un remake que es una precuela que está sentando algo que no ha sido escrito técnicamente con todas las de la ley pues trata muy bien a la película original le hace referencias es coherente con la con la con la otra con su guión es decir aunque haya cosas que puedan ser inventadas mantienes una mínimo de linealidad o si hay cosas que se distienden respecto al original pues las dejas que se puedan arreglar que se puedan redireccionar claro en la del remake de Tim Burton la historia se iba a tomar por culo y eso tendría que haberse una ventaja pero no fue así que es lo más dramático en cambio aquí inventas una historia inventas unos personajes como el de James Franco y tal y lo pones todo predispuesto para llevarte un viaje que tiene que servir de significado al planeta de los simios pero no solo eso no es solo un significado sino que la película aporta algo nuevo volvemos a tener ese mensaje de don't fuck with mother nature que ya salía en la original no jodas con la naturaleza o acabarás tú jodido que es lo que no se supone que nos pasaba a los seres humanos en la original porque Charlton Heston estaba vamos hasta los cojones de lo que estaba viendo en la estatua de la libertad ahí como no, no todo por las guerras y esta película también comparte ese mensaje pero para más índole no es el mismo mensaje sino que elabora a otros de nuevos es una película muy emotiva respierta muchas emociones es una cosa que me gustó mucho de la película porque no es solo ciencia y venga una precuela que explica y punto se trata con respeto a la película original tiene un guion que asombra tiene unos efectos especiales de puta madre tiene un reparto que cumple excelentemente tiene una música la música importantísima genial acompañando a la película un final espectacular que deja abierto a secuela que ya tendrá secuela el año que viene si me equivoco y que yo apruebo pero requete bien tiene una pinta estupenda y puede que una tercera parte así ya lo triología y que bueno ya veremos si encaja a la perfección con el planeta de los simios o va por su propia vía bueno no lo sé que van a hacer pero yo de momento estoy deseando ver que va a ocurrir además la segunda contra el gonard y senkins otra vez para hacer de césar así que espectacular sin ninguna duda total que la película pues nos cuenta eso que si césar en las originales era el que llevaba a los monos a la salvación bueno los liberaba del monopolio del poder de los humanos pues aquí tenía que ser lo mismo yo ya he dicho en el review del planeta de los simios en la que hago un review de toda la saga que la cuarta película cuenta exactamente lo mismo que en esta pero esta es muy infinitamente superior a la otra lo único que me sabe un poquito mal es que la gente no hubiera visto toda la saga antes de ver esta película por lo cual su imagen de ella pueda cambiar no es que le haga un mal no es que le haga un bien haber visto las otras películas pero bueno yo creo que es importante para tener más cosas en cuenta que pueden hacer mucho más gracia y que le pueden dar mucho más a la película y pueden pues ayudarte mucho en aceptar detalles y en aceptar matices que tiene el film bueno pues y obviamente es una película que yo creo que es muy completa ¿no? pues porque como ya he dicho todo lo que tiene pues está en perfecto equilibrio desentonará en alguna cosilla como que obviamente que es el mayor talón de Aquiles de la película que es excesivamente comercial o sea tiene muchos clichés ¿no? en algunos momentos es demasiado peliculera ¿no? pero bueno en realidad yo lo veo bien para que llegue un poco más a todo tipo de público ahí está una gran baza que a mí me desagradará me desagradará hombre pues es probable pero tampoco vamos a ponernos tan tiquismiquis con una película que cumple en tantos aspectos que ya he mencionado entonces la idea está en que claro como César ha nacido como un mono genéticamente modificado es mucho más listo pero claro ¿cómo va un mono solo a erguir a todos los monos en rebelión? ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo? ¿no? claro hay un serum ¿no? que es el que digamos que le da esta capacidad de pensar a los monos si consiguen hacerse con eso los monos pues ya veis lo que va a pasar ¿no? y eso es la película porque vamos a ver cómo despiertan los monos de su letargo de su misión y nos van a dar bien por el culo que es lo que lleva a hacer la película realmente algo especial ¿no? el ver cómo el ver cómo porque el por qué ya lo sabemos lo que no sabemos es el cómo y está llena de guiños a las películas impresionantes me encantaron son muy vamos son como pequeños caramelitos ¿eh? pequeñas cerezas en el pastel que le dan un punto extra a la película muy bueno y también cómo hacen algunas escenas realmente memorables ¿no? o sea bien a la altura de nivel épico de nivel apoteósico que tenía la original en algunos momentos ¿no? sensacional yo creo que es una película que recomiendo muchísimo que le hace muy bien a la saga original y que tira muy para adelante ya de por sí como película independiente aunque inevitablemente beba de las originales ¿no? y que apruebo totalmente sus dos futuras secuelas que va a tener espero que mantengan el tipo y podamos ver una maravilla de trilogía de precuelas que realmente ensalcen lo que es el mítico ya largometraje del planeta de los simios con Charlon Heston bueno y ahora pasando a temas spoilers pues que decir de las enormes referencias que hace la película a saber César ¿no? cuando es pequeño jugando con la estatua de la libertad rota ahí ¿no? bien guiñazo al final de la original ¿no? con la estatua de la libertad caída que es un símbolo de la película ¿no? la estatua de la libertad destruida y Charlon Heston ahí en la arena luego no sé ¿qué más? así un titular que se ve perdidos en el espacio una nave que tenía una misión a Marte ha desaparecido en un bucle espaciotemporal y ha pasado no sé qué que son los que luego descubrirían el despeporre que hay en el planeta ¿no? cuando digamos vuelvan en el futuro muy bueno ¿no? ese guiño que es la baza grande de la película el engaño que no era otro planeta sino que era la tierra donde llegan los astronautas con Charlon Heston también la ventana ¿no? la que tiene César en su habitación ahí en el desvane es circular con eso del medio es exactamente el mismo dibuja el mismo símbolo que luego tienen los monos en el planeta de los simios en sus uniformes ¿no? como símbolo de que César es el líder el salvador y también la escena del quítame las manos de encima sucio simio frase que dice Charlon Heston el original ¿no? cuando está ahí con todos los monos rodeados ¿no? y todos se quedan como ¡oh! sabe hablar y nos ha insultado además asqueroso humano y bueno entre muchas de esas cosas como la escena épica en la que el guardia cabrón ese de la prisión ¿no? va a hostiar a César ¿no? le va a pegar le va a golpear y entonces César ¡pah! le para la mano el otro se queda flipandísimo cuando le mira y el mono le dice ¡no! el tío se caga ahí los pantalones y se queda mojado que te cagas de lo que le acaba de pasar y pues ya se devuelven los monos ¿no? y se inicia la revuelta y realmente esa era la gracia ahí está la gracia de estos guiños que no sean tantas tonterías ¿no? y que realmente valga la pena porque luego se explica ¿no? que el no en la original de la saga del planeta de los simios que el no era símbolo de desprecio por parte de los humanos que era la primera frase la primera palabra que dijo César como hace aquí en esta película prácticamente y lo que sería el símbolo de soberanía de los monos sobre los humanos y bueno pues qué decir hay muchas escenas que son realmente emotivas realmente bonitas ¿no? la historia de César con James Franco y la patinaria y el rollo de la familia de James Franco y tal y cómo toma la idea la humanidad ¿no? con el rollo pero sobre todo lo mejor es el apoteósico final consiguen liberar a todos los monos que ya se han vuelto digamos inteligentes van los gorilas por ahí derribando ahí los coches los gorilas son digamos la fuerza pesada de los monos ¿no? en la original eran los guerreros y aquí ya se empieza a ver indicios de eso los orangutanes eran los listos y por eso ya podéis ver ¿no? como César antes de la revuelta y todo habla con uno de los orangutanes con el lenguaje de símbolos ¿no? como que los orangutanes luego serían los eruditos los listos y realmente los orangutanes son unos monos muy listos con nosotros comparten un montonazo del mapa cromosómico y luego pues también pues César digamos que serían los que quedan como mano de obra pero bueno son de los que más hay ¿no? y la escena del puente ¿no? con el golden gate y todo ese va a la mierda y policías contra los monos es impresionante y como luego César coge a un caballo y se monta a él y lo lleva ¿no? para moverse y tal o sea un indicio importantísimo de evolución un animal sometiendo a otro animal que es lo que luego harían con nosotros ¿no? ya se nota ahí que César es el más listo realmente el salvador el profeta de los monos ¿no? el héroe y ya luego el final pues todo destruido los monos iniciando la revuelta la raza humana con el ojete así impresionante uno de los mejores finales que se han visto en película la verdad que bebe de los originales sí pero que la película labra su propio camino de una manera excelente recomendadísima y estoy esperando deseando ver las próximas secuelas y las espero que también las disfrutéis igual que yo gracias las próximas secuelas las próximas secuelas las próximas secuelas